Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Los saluda nuevamente su amigo Iram Gallardo, acordeónista mexicano. En esta ocasión para ofrecerles este bonito acordeón, que es un acordeón con el Kidi, ideal para niños o para personas que están iniciando en el mundo del acordeón. ¿Por qué? Porque trae dos registros. Para la música norteña funciona muy bien. Trae el clarinete. Y trae el violín. Está bastante bien. Y también trae sus bajos. Le funciona todo perfectamente. Vamos a escuchar algo de música norteña aquí con el registro del clarinete. Y vamos a probar un poquito de... Igual norteño con los bajos y con el violín. como pueden ver este acordeón está muy bien en muy buenas condiciones para todos aquellos que están iniciando esto puede ser una gran opción o para los pequeñines que quieren aprender a tocar el acordeón de tecla esta es una excelente opción aquí vamos a dejar todos los datos para los que estén interesados en comprarlo muchísimas gracias nos vemos en la próxima